La barriada del Mixto ha organizado una fiesta por Halloween para todos los vecinos. Mayores y niños han disfrutado de esta festividad y se lo han pasado en grande. Antes de pasar por el pasaje del terror, los vecinos de la barriada han disfrutado una merienda en el local social del barrio. La barriada había preparado al detalle una serie de pasajes para sorprender a los vecinos. En una actividad que lo único que se pretendía era disfrutar de la tarde. Los vecinos se amontonaron en la zona y todos querían cruzar ese pasaje del terror. Así por el barrio han aparecido personajes como Freddy Krueger, la niña del exorcista o un peligroso carnicero. Para sustos de los pequeños que en algunos casos iban disfrazados también de forma adecuada a este pasaje del terror. Los gritos de los niños que estaban dentro se escuchaban desde el exterior del pasaje. Ya que eran muchos los sustos que se llevaban conforme iban avanzando el recorrido. Por cada esquina aparecía alguien inesperado para dar más miedo. Este era un pasaje verdaderamente terrorífico tal y como han podido comprobar las cámaras de Faro TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!